Sonido corriendo, cámara corriendo, ok, entonces, ya, Jimé, lo que vas a ver acá son diferentes imágenes de dramaturgas que corresponden a la primera mitad del siglo XX, ya, mil nueve hasta mil nueve cincuenta más o menos, ya, la idea es que tú las mires y veas si es que reconoces alguna, ya, y las puedas mostrar a la cámara para que se pueda ver. Bueno, ella, no tengo idea quién es, es Luisa Saneli, Saneli, ella, tampoco sé quién es, Ana Ayala. Ah, esta yo la he visto, pero no sé, no sé cómo se llama, pero sí, sí la he visto. Patricia Morgan. Morgan. No, perdón, me equivoqué, es Magdalena Petit. Sí, esa es Magdalena Petit. Perfecto. Esta, Magdalena Petit. Sí. No estoy segura, pienso que puede ser, no sé, la Gabriela Repke, pero no estoy segura. No, esa es Patricia Morgan. No, esa es Patricia Morgan. Esta es Patricia Morgan. Mira, mira. Esta tampoco. Ana Neves. Ana Neves. Ana Neves. Tampoco la escuché nunca nombrada. Tremendo. Esta tampoco es Ginés. Elvira Santa Cruz. Esta tampoco. Y de alguna de estas, ¿las conocías de nombre? Sí, la Magdalena Petit. Sí. Entonces, esta primera parte, como te comentó antes la Mari, es para hablar más bien de aspectos generales en torno a la dramaturgia. Y la primera pregunta que le hacemos a todas es saber cómo nació en ti o cómo surgió en ti el interés por la dramaturgia, en qué época fue, cómo, y si sentiste algún freno o algún miedo de escribir pensando en que el campo de la dramaturgia era mayormente escrito por hombres. A ver, partí escribiendo, bueno, esta obra que les comentaba hace un rato, que se llama La Trilogía Negra. Fue escrita a cuatro manos con Carolina Jimeno, Rocío Mendoza, Jimena Carell. Fue al salir de la escuela. La idea era crear algo nuestro, montaje, escritura, todo. Y luego de eso dejé de escribir un buen rato hasta que... Fue, a ver, la escritura... en el año... en... 2000. En que ya como compañía en ese minuto de la trompeta queríamos hacer algo, un material nuestro. Habíamos llevado a escena en la auriga Tristán Cardenilla en base a los cuentos de Alfonso Alcalde y Antes de la lluvia de Sergi Belbel. Y queríamos trabajar en un texto nuestro y ahí empezamos a escribir varias personas de la compañía. Y... Y ahí... Fue algo muy curioso. Teníamos materiales muy azarosos. Y le pedimos a Jorge Díaz, el dramaturgo, que nos hiciera una especie de taller. Y contra todo pronóstico él aceptó, porque era muy fóbico, no le gustaba mucha gente junto. Eh... Y ahí empezamos a echar materiales y hacíamos sesiones con él. Y él muy concentrado escuchaba los textos así. ¿No? Y ya tenía sus años y decía, uy, se quedó dormido, se quedó dormido, el material está pésimo. Y no, resulta que los estaba escuchando todos perfectamente. Eh... Y ahí apareció el germen de lo que fue por encargo del olvido. Eh... Fue un súper bonito espaldarazo el que a mí me dio Jorge Díaz, porque siendo un material muy en bruto, destacó que era un material muy redondo. Dijo, esto es una obra maestra, no porque esté acabada, sino porque es un material súper redondo. Como que ya había tipos de estructura dramática, que en mi caso eran súper intuitivos nomás. Eh... Entonces continuamos trabajando con ese material, que después lo trabajamos junto con la compañía, y lo llevamos a escena porque yo también lo estaba actuando. Y después de eso vino Café. Eh... Claro que también yo le pedí al Jorge, ya no hacía el taller, le pedí que me hiciera una devolución del texto. Y ahí él me habló de... de Griselda Gambaro. Eh... Que yo no la conocía ni en pelea de perros, para nada. Me dijo, tu escritura me recuerda mucho a ella. Eh... Y ahí me puse a estudiarla a ella, me fascinó, me parece que es una maestra. Eh... Y ahí vino Café, que luego me gané un premio en los Juegos Florales Literarios, Gabriela Mistral. Eh... Con esa obra. Y... un premio de FL2, que estuvo en el Santiago OFF, en el 2004. En el OFF de Dramaturgia. En el OFF de Dramaturgia. Ese. En la muestra OFF de Dramaturgia. Y... Después vino Naturaleza Muerta, en la estación Mapocho. Y de ahí ya nos fuimos a Argentina. Eh... Con Sebastián Vila, que en ese minuto era mi pareja. Y éramos los dos, las cabezas, digamos, de la compañía. Nos fuimos a estudiar. Eh... Él se fue a estudiar Dirección y Actuación, y yo me fui a estudiar Actuación y Dramaturgia. Eh... Tuve muy buenos maestros ahí. Sentía... Claro, había tomado muchos talleres aquí en Chile. Y siempre sentía que había algo medular que me estaba faltando y no sabía qué cosa era. Eh... Y... Y... Y allá en Argentina, eh... Me acuerdo... Mi intención era estudiar con Cartoon. Eh... Pero ya el curso de Cartoon no había empezado. Entonces, él mismo me dijo, mira, no te puedo meter ahora, pero... No sé, era mayo, junio, por ahí. Te recomiendo que vayas a estudiar con Ricardo Monti, que había sido el maestro de Cartoon. Y fui al departamento. Él hacía clases individuales. Ahí tomó esa... También era muy fóbico. Ricardo Monti, que murió hace poquito. Eh... Y era una especie como de terapia, una cosa muy rara, porque él se sentaba en su living, chiquito así, frente a mí. Y me dice, bueno, ¿qué quieres? Y yo le digo, quiero encontrar mi voz. Ok. Y empezamos... Me empezó a... A enseñar la técnica que él tenía, que era trabajar en base a imágenes. Eh... Imágenes audiovisuales, pero no de cine. Si no, me decía, empieza a desgranar una imagen que tarde o temprano va a generar en un texto, porque probablemente tenga un germen de conflicto. Entonces, ahí como que empecé a entrenarme en trabajar con imágenes que, de alguna manera, yo sabía, de manera muy intuitiva, que podían generar luego una obra. Eh... Y con él estuve trabajando como seis meses. Y salieron dos textos que a mí me dan un poco vergüenza ahora, porque son como... Son textos muy... Eh... Muy truculentos, así, bien feroces. Eh... Y... Y después, al año siguiente, ya me metí a estudiar con cartoon todo, todo el año. También fue una súper buena experiencia. Y después, a la vuelta, entonces... Eh... Estando en Argentina, apareció la posibilidad de escribir Medusa. Eh... Que también hice una supervisión con Monty. Y a Monty no le gustaba. Yo tenía dos textos. Uno que era Medusa y otro que era Lottman. Que está inspirado en un cuento de la Patricia Heismith. Que eran dos tipos que estaban presos. Y a él le fascinaba la obra de los presos y a mí no me gustaba mucho. Y al final le dije, mira, Ricardo, buena onda. Voy a escribir Medusa, porque me gusta más. Eh... Y él, muy amablemente y con mucha generosidad, me hizo esa... Esa supervisión constante a lo largo de como tres o cuatro meses. Y llegué a una primera versión. Eh... Y fue muy chistoso, porque había postulado a... A la beca Iberescena. Y me la había ganado. Maravilloso. Y tenía que entregar su ponte, el texto, no sé, el 15 de octubre de ese año. Y yo, haciendo mucha supervisión, entre medio, Ricardo se enfermó. Entonces dejé de escribir. Tenía muchas escenas sueltas, pero no tenía la obra. Y yo dije, bueno, esta gente está en España, ¿no? Nunca me van a ir aquí a pedir la obra. Corte. Llega un correo diciendo, bueno, tienes 15 días para entregar la obra, porque así no se devuelve la plata. Y dije, ya me la gasté toda. Entonces, me puse como a juntar el material y escribir de cabeza. Y en ese minuto, estaba sola en Argentina con la Laura, con nuestra hija, y me dio rubiola. Entonces fue tremendo. Y yo no cachaba lo que era la rubiola. Eh... Y es... Bueno, se te inflaman los ganglos, te llena ahí de pintitas enteras, sí. Y no puedes ver pantallas, porque dolen mucho los ojos, no puedes negar tampoco. Mucho menos computador, nada. Entonces yo decía, ¿qué hago? Tengo que escribir esta obra. Y me acuerdo que figuraba yo acostada en mi cama todo así oscuro, y con una grabadora iba tirando textos de lo que podía ser Medusa. Y claro, después de escuchar los textos, y como yo estaba con rubiola, salían todos deprimidos los personajes, porque estaban todos enfermos de rubiola, ¿no? Una cosa, yo decía, si a los gringos les resulta en las películas, ¿por qué a mí no? Bueno, fue un fiásco la weá, no me resultó nada. Por suerte la rubiola se me pasó como a la semana, y estuve una semana de cabeza así, armando el material, y llegué a esa primera versión, que es la que publicó Iberescena luego en el portal. Pero yo así y todo sabía que no me satisfacía del todo esa versión. No sabía qué, pero sabía que tenía que cambiar algunas cosas. Entonces, la solución que me propuso en ese minuto Sebastián Vila, me dijo, la vamos a hacer y vamos a trabajarla en ensayo. Yo me apaniqué un poco con eso, pero nos subimos al barco igual, subimos a la Carmina Riego y a la Nona Fernández, estuvimos ensayando y ya fueron súper generosas. Bueno, todo el equipo, Sebastián, la Carmina y la Nona fueron muy, muy generosos al momento de tirar ideas, de hacer observaciones sobre las versiones que iba arrojando. Y el final me acuerdo yo que estaba chantada, no me gustaba lo que estaba, no me gustaba, y como tres semanas antes de estrenar, llegué al final encerrándome en el escritorio y dije, ya, no es esto, es esto otro. Y ahí apareció, ya la versión que es este no, digamos. Que es la que está publicada en el libro, ¿cierto? Exacto. En la antología de Paso de Gato y en el libro Bestiario, que los tengo. Y después de Medusa pasa algo curioso, le fue muy bien, sorpresivamente bien a esa obra. Yo esperaba que no fuera muy mal. Pensábamos estar, no sé, dos semanas, tres semanas con cinco personas de público por función y chao. Y no fue así. Es curioso ese fenómeno. Bueno, la cosa es que para Alegría Nuestra pudimos hacer como tres, cuatro temporadas en ese año. Y como la había ido, también creo que me apaniqué, pensando no voy a poder escribir nada como Medusa, ¿no? Efectivamente, una nunca vuelve a escribir nada como eso. Alguien me decía la otra vez, no sé quién era, me decía, Medusa es como la obra niña símbolo de Iberescena, porque para cada cosa sacan a colación Medusa. Entonces, en un minuto como que dije, ya, tengo que matar el chuncho, y apareció la posibilidad de escribir Lucía. Que se la propuse a Javier Ibacache, que en ese minuto estaba en el GAM. Y llevamos ese texto a escena, con la Carmina nuevamente. También fue escrita para ella. Primera vez que quería escribir algo para una actriz. Nunca tengo a una actriz o a un actor en la cabeza. No, siempre están en mi cabeza nomás los personajes. Nunca los pego, digamos, con actores o actrices reales. Pero esa vez sí se la escribía a ella. Me parecía que iba a ser algo monumental y así fue. Es algo muy bonito con ese personaje. Y luego de Lucía vino Greta, que se estrenó este año. Ese sí fue un trabajo por encargo. Ehm... No, esa no. Ese fue un trabajo por encargo de Javier Ibacache, de trabajar en este proyecto que él tiene, de juntar artes escénicas, ciencias y audiencias. De trabajar sobre las ballenas. Entonces me puse de cabeza a estudiar las ballenas, porque no tenía idea de las ballenas, básicamente. Y... Y entre medio, estas digamos son como las obras de mi autoría sola, por así decirlo. Entre medio sí trabajé Jimmy Baton, con los Trío Teatro Banda. Eh... Y también Ningún Pájaro Canta por Cantar, que la volví a ver este fin de semana. Eh... Para los Ñeques Teatrales. Ese fue un trabajo también, un poco por encargo, pero una coescritura. Es... Igual es. Han salido de esos trabajos muy bonitos escénicamente, digo. Pero... Es súper ingrato, me parece, el trabajo por encargo, como que ahora lo pensaría dos veces. De volver a hacer. Porque es difícil, en el fondo es... El otro, o la otra persona tiene una idea, y tú dices, ¿cómo me meto en la cabeza? En el deseo de esa persona. Y de eso creo yo que va un poco el... El trabajar por encargo. Apropiarte inevitablemente de ese deseo que tiene la otra persona. Entonces eso toma un tiempo. Para hacer lo mío, digamos. Sí, eso ha sido. Y... Ahora, como mirando hacia atrás, y... Con los conocimientos que tú tienes, ¿cómo? ¿Cuál es tu opinión en relación al devenir de la dramaturgia de mujeres durante todo el siglo pasado? Y si tú crees que esa dramaturgia ha tenido incidencia en las nuevas escrituras hoy en día. A ver, un poco respondiendo a algo que se me olvidó sobre la pregunta anterior. Si es que en algún minuto se me pasó por la cabeza el hecho que fuera difícil escribir dramaturgia. No, creo que eso nunca me rondó la cabeza para nada. Es que era tan poca la dramaturgia que se escribía que... No es que fuera un terreno donde hubiese, no sé, 50 dramaturgos, ¿no? Hombres, digo. Entonces creo que ese nunca fue un tema. Ahora... Sí creo que... Lo que estamos escribiendo las mujeres en dramaturgia... No sé, a mí me resulta muy fascinante observar que de alguna manera, probablemente sin proponernos hacerlo, generamos lenguajes muy diversos. Tengo la impresión de que la mirada de la mujer en la escritura dramática... Eh... Como que... Sin proponérselo, probablemente abrimos caminos a la diversidad. Creo que tiene que ver básicamente con la forma como nos planteamos en el mundo. Probablemente con este... Generalmente las mujeres estamos ocupadas en varias tareas a la vez. Eh... Como que no somos unifocales, sino que multifocales en ese sentido. Entonces creo que también eso se... Se traslada a la escritura dramática. En el sentido que... Hay mucha más libertad, creo yo. Y eso es una cosa muy buena que creo que podemos... Insisto, sin querer queriendo... Transmitir a las nuevas generaciones. Ya comentaste algo, pero... Quizás si pudieses desarrollar un poco más... ¿Cómo nace por encargo del olvido? Dijiste que... Que en el taller... En uno de los talleres... Aparecieron algunos cimientos. Pero después, ¿cómo los fuiste desarrollando? Eh... Justamente por encargo del olvido fue... Necesitó investigación. Porque estaba este deseo... De... Ya estábamos... Finales de los 90... Y sentíamos que el teatro no estaba hablándole... A... El teatro que hacíamos nosotros, por lo menos, ¿no? Eh... No estábamos hablando de nuestros temas... Aquellos dolorosos temas... Recientes. Como la figura del desaparecido. Eh... Entonces... Inevitablemente... Requirió un trabajo de investigación súper interesante... Que... Luego ese trabajo de investigación... Fue el germen para Medusa, posteriormente. Eh... Porque necesitamos saber... La obra trata de una mujer... Yuda que... Eh... Cuyo... Marido... Detenido desaparecido... Eh... Finalmente encuentran los restos de él. Eh... Y ella... Celebra... Y... Y por el contrario... La hija que ya... Un poco harta... De... Que la madre estuviese siempre tan pendiente... De... De buscar al padre... Y no de cuidarla a ella... Como que la hija no quiere saber nada de... De los restos... Ni del futuro. Eh... Entonces para eso nos entrevistamos con la Isabel Rebeco... Antropóloga del Servicio Médico Legal... Para que nos explicara un poco cómo era el proceso... De los familiares al momento de encontrar los restos... Cómo era el trámite... Cómo... Eh... Qué les pasa a ellos cuando... Cuando encuentran... Eh... Y... De hecho después nos dio el nombre de Catalina... Catalina... Catalina Bendaño... Que es una viuda... Cuyos... Eh... Los restos de su pareja... Ella los había encontrado hace poco... Ella fue súper generosa... Y nos... Nos contó... Cómo fue todo el proceso... Desde la desaparición de él... Hasta el día de hoy... Eh... Y digo claro... En esa entrevista a Isabel Rebeco... Apareció el germen de Medusa... Porque ella nos contó... Eh... Que cuando ella era chica... No sé... Doce años... En un momento estaba en una... Eh... En una especie como de... Tienda tipo falabela... Supongamos... Con su hermana... Y dice que de repente... La hermana... Como que la toma de la mano... La mano de la hermana... Se le congela... Eh... Y como que se esconden... Entre unos abrigos... La hermana sin decirle nada... Y ella chica... Miraba a la hermana... Y... Y pasa un rato... Y de ahí... Salen muy rápido de la... Eh... De la tienda... Y la hermana entonces le dice... Ya cuando están lejos de la tienda... Dice... Lo que pasa es que vi a la flaca Alejandra... Y... Y... Y claro... En ese minuto ver a la flaca Alejandra era... Cruzarse en la mirada de la flaca Alejandra... Era... Morir... Básicamente... Y ahí yo dije... Wow... Que fascinante... Esa mirada que tiene el poder de matar... Y ahí como que se empezó a... Pero... Estuvo dándome vuelta en la cabeza... Varios años... Antes de que... Saliera a la luz... Y... Tú... Cuando ya empezaste a escribir... ¿Tenías referentes dramatúrgicos... Que influyeron en tu forma de escritura... Antes de... Irte a Argentina... Y estar con estos maestros? O sea... La lectura que tú tenías cuando eras estudiante... ¿Alguien incluyó en los temas... O en... El estilo dramático? Eh... Bueno... Sí... En la escuela... Por ejemplo... Estudié a... Pinter... Estudié a... Albi... Y me fascinó mucho la forma... De escribir... De... De esos dramaturgos... Me gustaba... Lo descarnado... Que son... Eh... Me gustaba... Lo... La economía... Del lenguaje... Que es algo... Como que hasta el día de hoy... Me gusta trabajar mucho... Eh... También pude conocer... En esta... Conversación... Con Jorge Díaz... A Griselda Gambaro... Que también fue como... Llegó directamente al Olimpo... Ella... Me parecía... Que su escritura... Tiene... Esa... Buena falta de piedad... Tanto con la víctima... Como con el victimario... Creo que eso... Para mí... Ella fue bien... Importante... En... En mi visión... Yo creo... De... De... De la dramaturgia... Porque ella instala... ¿No? Esta figura de... Esta relación tan dialéctica... Entre... Víctima... Y victimario... Sí... Yo te diría que... Eso es lo que... Y... También lo... Ya lo has dicho... Y lo podría deducir... Pero de todas maneras... Sacando... Las obras por encargo... Que has hecho últimamente... ¿Tú crees que tienes temas recurrentes... Que conforman una poética... En tu escritura? O... Eso va variando... Según... Tus intereses... Creo que... Si hay algo que se repite... Y que no es muy buscado... Por lo tanto... Creo que... Debe estar rebotando todavía... En el... En mi inconsciente... Tiene que ver con la... Con la desaparición... Con el desaparecido... Con lo que estaba... Y ya no está... Con la... Violencia... Que genera... La súbita desaparición... Eh... Está presente en Greta... Está presente en... Por encargo del olvido... Está presente en naturaleza muerta... En café... Eh... El... El... El desarraigo también... Está muy presente... Por ejemplo... En Jimmy Baton... Eh... Sí... Esos son temas que... Que... Que me siguen dando vueltas... Creo yo... A pesar de mí... Incluso... Y... Tomándonos de... De aquello... ¿Crees que entonces... Tú respondes a una generación... De dramaturgas y dramaturgos... Que... El tema de la memoria... Por ejemplo... Fue y sigue siendo crucial... En los trabajos... Sí... Para mí sí... Creo que... Estar constantemente... Mirando hacia atrás... Eh... Me permite... Entender el presente... Mi presente... Eh... No sé... Para mí... Hablar de la memoria... Me resulta... Como un tema muy grande... Como que es la memoria... En el fondo... Eh... Pero tiene que ver con... Con... Con mi pasado... Con mi memoria familiar... Con mi memoria... Histórica... Con mi memoria social... Con la memoria de Chile... Con la memoria de América Latina... Eh... Sí... Creo que hay algo... Que siempre me está... Como haciendo guiño... Para partir un... Un texto... Por ejemplo... Desde ahí... ¿Cómo... Observas el campo... De la dramaturgia... De mujeres hoy? O sea... Con... 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 Porque tú has... Tú participas... En varias actividades... Uh-huh... Eh... Tú podrías delinear... Algunos... Algunos temas cruciales... Que se juegan en la escritura... O... O... O por el contrario... Lo dijiste antes... Que ves que... Como esta capacidad de creer en la mujer... Como de estar en... En varios campos... También podría hacer que... Las escrituras por tanto... Son súper diversas... Uy... A mí justamente... Eso es algo que me fascina bastante... Creo que somos muy diversas... Al momento de enfrentar la escritura... Eh... Creo que hay como una... No sé si la palabra sea facilidad... Pero hay una familiaridad... Quizás como con... Experimentar nuevos lenguajes... Con... Eh... Indagar... No en las... No en las corrientes... O en las temáticas oficiales... Sino como meternos más... O sea... Mirar... Hacia la bambalina... De lo que está pasando fuera de cámara... ¿No? Al margen... En todo... En todo sentido... Eh... Yo diría que eso es lo que... Y un poco... Por la experiencia también de lo que... Pude ver... En... La última conferencia... En la WPI... Eh... Que se hizo el año pasado... Aquí en octubre... Y por la cantidad de textos también... Que me tocó leer... Eh... Me tocó leer como 60 textos... Me parece... De América Latina... Y eso era súper... Súper interesante... Poder... Asomarse a qué está escribiendo... Qué están escribiendo las mujeres en Colombia... En Ecuador... En Bolivia... En México... En Uruguay... Y siempre está... Me resultaba súper... Si había una especie de patrón común... Era... Un poco la... Poder darle voz... A los sin voz... Por así decirlo... Mucha historia... Sobre todo en Colombia... En Ecuador... En México... Muchas historias de... De aquellos que no tienen voz... Y que... Padecen... La violencia... Eh... Diaria... Lo mismo también... En Uruguay... Eh... Buenos Aires es un caso... Mucho más distinto... Porque... Básicamente... La escritura bonaerense... Más que... Más que... La escritura argentina... Lo que nos llega a nosotros... Eh... Sí... Yo diría que eso es lo que me... Me... Me pareció... Como... Si pudiésemos hablar de algo... En común... Es esta impresión... De darle voz... A... A... A quienes no tienen voz... Comúnmente... Volviendo atrás... Tú mencionaste antes... Esperate... Esperemos... Voy a cambiar la... No, sí... Esto no... Ya... Continuamos... Que tú antes mencionaste... Que antes de escribir... Por encargo del olvido... Ya habías hecho un texto... A cuatro voces... Sí... Eh... Aparte de ese texto... ¿Cómo se llama ese texto? Y aparte de ese texto... ¿Escribiste algún otro? Eh... Ese texto se llama... Trilogía negra... Eh... Y... Me parece que de... De trilogía negra... Salto a... Café... Eh... Eh... O tú me preguntas... Si es que escribí algún otro... A más... Manos... No, no... Eh... Sola... Pero en esa época... Cuando tú saliste de la... De la universidad... Todavía no habían... Como... Los festivales de... De dramaturgia... No... 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 Es que yo creo que en ese minuto... Todavía quizás no sentía... Que era... Dramaturga... Hasta el día de hoy... Me resulta como un... Un poncho grande... Para ponerse... Siempre me identifico más... Con ser una actriz... Que escribe teatro... Debe ser obviamente... Por la formación actoral que tengo... Y porque... Creo que necesito mucho jugar... A la hora de... De escribir... Y eso es lo que me... Me... Me salva el día... Yo creo... Cuando... Enfrente a un texto dramático... Que puedo jugar... Como se me cante... Para mí... Lo... Lo lúdico... Es un... Es un... Es algo súper esencial... Al momento de escribir... Eh... Pero sí... Por ejemplo... Me acuerdo que en ese minuto... Eh... Estaba gestándose... ADN... Eh... Con muchas voces... Tanto de mujeres... Como de hombres... Que escribía en teatro... Pero... Ahí yo sentía que mi... Que mis obsesiones... Que mi poética... Por llamarlo de alguna forma... Iba totalmente... En contra de... 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 De esas corrientes... Por así decirlo... Era una especie de teatro... Mucho más formal... Eh... Y a mí no me gustaba... Hasta el día de hoy... Como que... Si tengo que elegir... Entre la forma y el contenido... Me tiro siempre al contenido... De lo que me atrae más... Eh... Sentía yo que... De hecho teníamos discusiones... Con Galemiri... En ese entonces... Que él hablaba... Como del teatro de museo... Y yo decía... No creo que... O sea... Porque hablo de teatro de museo... Cuando... Creo que es... Importante... Poder... Trabajar una historia... Eh... Que a veces en esa época... En esos textos... Como que la historia... Estaba en tercer lugar... Y yo defendía mucho... Que tenía que haber... Una historia... Hasta el día de hoy... Y... Esto es como... Vamos a relacionar... Como con las otras dramaturgas... Que hemos ido hablando... Quisiera saber... Qué opinas tú... Del trabajo... O... No necesariamente el trabajo... Sino que... De los temas... O qué piensas... De la dramaturgia... De Inés Trangue... Por ejemplo... De la Coca Duarte... Y de Lucía de la Maza... A mí me parece que lo que... Yo diría que... Un bonito aporte... Que hizo la Inés Trangue... A la dramaturgia... Fue justamente... Poner el... El... La cámara... El ojo... En la mujer... Eh... Sin ningún tipo de pudor... En cuanto a nuestro sentir... En cuanto a nuestro lugar... En la sociedad... Eh... De la Coca... Tú trabajaste en una obra de la Coca... Trabajé en... Sí... En Mala Leche... En Mala Leche, sí... Me gustaba mucho... El tono... Muy... Negro... El humor negro... Que... Que aparecía... En... En sus textos... Eh... Que eso es otra cosa... Ahora que... Como que lo menciono... Creo que me... Me... He emparentado mucho... Con... Con... Creo que en las mujeres... Hemos logrado... Eh... Trabajar en la dramaturgia... Mucho el humor... Eh... Quizás como una forma de... De sobrellevar la realidad... Pero tengo la impresión de que... De que ha aparecido una fuerte... Eh... Un rescate del humor... Que es algo que yo siempre... He rescatado mucho... El humor negro... La... La... La comedia en el mejor de los sentidos... Aquello que nos permite... Reírnos... Y por lo tanto procesar también... Eh... Ciertas... Ciertas... Ciertas ideas... ¿No? Eh... Y de la lucida de la masa... Me parece que lo que... Mmm... Me parece muy fascinante de su escritura... Es... Es como... Cómo logra ponerle voz... O... Cómo logra poner la mirada... En lugares que no se han visitado nunca... En lugares muy íntimos... Muy privados, por así decirlo... Eso me parece súper original de su... De su... De su escritura... Y muy libre también... En el caso de... Sobre todo de la coca... De la... Últimamente no he leído tanto lo que ha... Me quedo con las obras más... Más antiguas de la Inés Stranger... Pero... Pero creo que en el caso de la coca... Duarte... De Lucía de la masa... Hay una libertad... Que me resulta súper atractiva... Eh... Ver... O leer... En los textos... Tienen alguna otra pregunta... Que no sea de estas... Sí... Una... Con respecto a las... A las imágenes que te postramos al comienzo... Sí... Como... Qué... Qué opinión... Te merece ese desconocimiento... Ante estos rostros de estas mujeres... En nuestra historia del teatro... Es feroz... Es vergonzosamente feroz... Me da mucha vergüenza... No saber quién era... Cada quien... Eh... Me... Al mismo tiempo... Superando la vergüenza... Me... Me sorprende... Y me... Y me enorgullece... Eh... Y no puedo evitar imaginar... Lo que debe haber sido... O sea... Si a mí me parece... Si me ha parecido que... Escribir teatro... Hacer teatro... Es un poco ridículo... ¿En qué sentido? Que es algo que es vital... Pero es súper inútil... ¿No? Nadie necesita el teatro... Y al mismo tiempo... Todos lo necesitamos... Eh... No es una... Digo inútil... En el sentido que no es algo práctico... Para hacer... Digo... Un médico... Tradicionalmente... Le salva la vida a la gente... El teatro te salva la vida... Desde otro lugar... Creo yo... Eh... Entonces... Pensar en esas mujeres... En ese tiempo... Escribiendo teatro... Era una empresa... Totalmente... Eh... Loca... Creo yo... Para los canones de ese momento... Eh... Entonces... Claro... Como que al ver las fotos... Y verlas a ellas... Inevitablemente... Se me prende... Digo... ¿Cómo habrán sido sus vidas? ¿En qué minuto se ponían a escribir? ¿A qué aspiraban cuando escribían? ¿A qué aspiraban a llevarlo a escena? ¿O a que su familia la iba a representar? ¿A qué? Eh... Porque... Claro... Ahora... Las mujeres escribimos... Y no le pedimos permiso a nadie... Pero en ese minuto... Debe haber sido súper feroz... Eh... La empresa de... Escribir un texto... Debe haber sido... Haber tenido un... Una necesidad... Muy profunda de hacerlo... Como para hacerlo... Y de... Y en la época de la... De la universidad... En tus rapos de dramaturgia... Porque... No sé si era la Coca o la Lucía... Que decía que... Había varios semestres de dramaturgia... Sí... En la Católica... Eh... De las mujeres que te tocó leer a ti... ¿Qué te llamaba la atención? ¿Qué obras para ti fueron como... Oye... Esta obra... Me gustó mucho... No sé... O el tema que trataba... Te provocaba algo... Es que creo que... Que en ese minuto... No leímos a ninguna mujer... Tan... Tan... Claro... O sea... Si miro para atrás... No sé... El primer año lo tuve con Marco Antonio... Y después lo tuve con la Inés... El segundo... Y al tercer y cuarto año... Era más que nada taller... Eh... Entonces leíamos a Schiller... Leíamos a Víctor Hugo... Leíamos a... Leíamos a... Leíamos a Wolf... Nada de la Isidora Aguirre... Ni se mencionaba... Y eso que era la Isidora Aguirre... Digamos... Eh... En Historia del Teatro... Como que sonaba Isidora Aguirre... Qué sé yo... En la María Asunción Requiena... Eh... Pero en ese minuto... No me tocó... Leer a ninguna mujer... Eh... Por la escuela... Eh... Después como... Te decía... Ya una vez que... Supe el nombre de Griselda Gambaro... Me puse a leer ya... Toda... Casi toda su... Su dramaturgia... Lo que podía conseguir en ese entonces... Porque... Un libro de la Gambaro... En el año 96... Acá en Chile... Era... Inexistente... Básicamente... Eh... Pero... Claro... No recuerdo... Y... Nada que ver... O sí que ver... Pero... Eh... En relación a... Tanto a Medusa... A Medusa principalmente... ¿Tú te habías leído el texto de Pavlovsky? Del señor Galíndez? No... No... O sea... Había visto la obra... Pero... Y después cuando la... La conociste... Porque hay... Hay como... Sí... Hay un diálogo... Sobre la banalidad del mal... Eh... Claro... Es curioso porque... Es curioso que la haya escrito en Argentina... Estando allá... Eh... Pero ese diálogo... Vino mucho después... Yo creo... Vino cuando ya... Hacíamos funciones... Yo empecé a entender Medusa cuando hacíamos funciones... De la obra... Eh... Debe ser porque... Mi personaje que era Nina... Era... La que hablaba menos... Entonces a veces como... No hablaba tanto... Me ponía a escuchar los textos... Y decía... Uy... Lo que escribí... Pensaba yo estando en escena... Eh... Entonces... Como que... Ahí apareció... Eh... Algo que... Ya lo hablaba Aristóteles... En la poética... La poética que conocemos ahora... Que es básicamente un borrador... Pero... Hablaba sobre el vínculo... Y ahí dije... Claro... Para mí el teatro es vínculo... Si no hay vínculo... Es muy difícil que haya teatro... Si no hay vínculo... Si no hay conflicto... Para mí... Eh... Es muy difícil que exista lo dramático... Eh... Y... Claro... Eso... Yo te diría que apareció... Todas esas lecturas... Y toda esa... Incluso esa relación... Con el señor Galíndez... Apareció muchísimo después de... De haber estrenado Medusa... En mi cabeza... Digo... Pregunta... Yo te... Te... En el mensaje te pedí... Si podías tener... Algún documento... Algo de tu... Creación... Fotos... O alguna cosa... ¿Tienes? Ah... No... Podemos... Para que... Las grabemos... Y nos cuentes también... Como que son... De cuándo fueron... No... Si... Sigo nomás... Ay... Me da la... La ropa que está... Me hace un gana... Me deja mi grabar... Me ha estado de obra así... Oh... Mira... Ay... Me da la ropa... Muy buena... A ver... esta es una obra que no la mencioné anteriormente pero esa es una coescritura aparte de un texto de Sebastián Vila que después escribimos a dos manos y se estrenó en la Finisterra aquí está el afiche de Medusa que lo diseñó la Vali de Artiga estos son los ojos de la Carmina que tomó Sebastián en un ensayo en un training que estábamos haciendo esta es una de las fotos que tomamos ahí está la Nona, aquí estoy yo esto es Medusa yo la vi en Sao Paulo en Sao Paulo en cigarros aquí están las versiones distintas de Greta con comentarios varios aquí está la versión final esta es la naturaleza muerta ¿Naturaleza muerta de qué trata? ese también fue el origen es documental por así decirlo por una historia que escuché estando de itinerancia justamente por encargo de olvido estábamos en el sur y la encargada de cultura de Chillán nos contó una historia de una mujer cuyo marido había desaparecido y ella el minuto en que él desaparece ella queda parapléjica y años 15 años después el tipo vuelve no está nada muerto vuelve y ella ya no lo reconoce entonces dice oh, esto es Penélope Ulises qué sé yo y aparece de eso trata la naturaleza muerta de una mujer que vive con su hija la hija la cuida la hija se da cuenta que el padre ha aparecido lo invita pero ya la relación entre marido y mujer está muy fracturada y la mujer evidentemente ya no lo reconoce este diploma ¿de qué es? esto es de Meus ya le dije la niña símbolo aquí por ejemplo hay mucha crítica ¿tú has postulado a fundar a la línea de escritura? sí y tengo un texto que se llama La noche fuera del tiempo que todavía no se lleva escena y que es muy es triste y duro sí y es sobre los casos es un poco más material documental el caso de todos los fusilamientos clandestinos que se hicieron los primeros años de la dictadura solamente 8 personas sobrevivieron en Chile a esos fusilamientos entonces hay un libro de la cherisa la piel sí lo estoy leyendo justo encontré ese libro la otra vez y me lo compré sobrevivir a un fusilamiento y es alucinante es feroz y es alucinante porque te cuenta en el minuto en que ellos salvan del fusilamiento mismo algunos hacen los muertos otros simplemente por el disparo caen al río y salvan la vida es bien feroz aquí hay una nota pero de matar a Santa María de algunos niños que sobrevivieron en el momento del disparo brutal, masivo que los tapan los padres entonces como que los niños después se quedan ahí y están con los muertos encima y logran salir suerte es terrible pero ¿sabes que se me quedó una pregunta en el tintero que era con respecto a las temáticas de por encargo del olvido y de lo que estábamos conversando de como de la hija que le recrimina a la madre y que alguna vez lo conversamos también como con respecto a las hijas de Víctor Jara a la distancia que se toma de la historia o de lo que la madre hace claro me acuerdo yo de hecho de antes de estrenar yo tenía la sensación de que estábamos haciendo algo que era políticamente muy incorrecto que era cuestionar al santo por así decirlo al mártir ¿no? porque a medida que cuando investigamos hablamos básicamente con viudas no tanto con las hijas o hijos de esas viudas pero no sé por qué se me ocurrió que probablemente había una recriminación constante del hecho de que la madre obviamente estaba pasando días frente a los tribunales de justicia buscando al marido desaparecido o al padre desaparecido o a los hermanos y descuidaban a sus hijos probablemente en ese en ese periplo entonces lo más posible es que esas hijas e hijos tuvieran muchas recriminaciones pero que es algo súper tabú no se le puede decir a la mujer del desaparecido que no ha sido una madre como querían o esperaban que esa madre fuera y sin embargo como esa primera función la hicimos para los familiares detenidos desaparecidos que fueron ahí a esa función agradecían mucho como ver esa otra les dolía mucho también pero agradecían que eso también estuviera en escena que no fuera una obra solo sobre esa víctima doliente pero sí me parecía que era algo políticamente incorrecto en ese minuto pero bueno lo hicimos sí porque ahora la literatura está apareciendo eso mucho más no sé pues las mujeres en el MIR en donde son los relatos de las mujeres y todas las recriminaciones que le hicieron los hijos el documental del edificio de los chilenos en donde también son los hijos que dicen como yo no entiendo después el otro documental el del nieto de Pedro Labra también el ¿cómo se llamaba ese documental? se me olvidó aunque salió el año pasado si lo fuimos a ver ¿el de la Adriana? no el otro el de que es hijo de la actriz de la Ana María con su padre que los mataron en el enfrentamiento ¿el patio? no me acuerdo pero ahí él venían por mí venían por mí ese y él en ese documental hace esa pregunta que dice yo vengo a Chile veo Chile miro Chile y pregunto ¿dónde está el país por el que mis padres me han dado? eso es un relato pero es heavy eso claro entonces es desarmante claro y eso ahora como que ahora esa voz está apareciendo ahora la de los hijos de y por encargo del olvido que fue hace ya 20 años atrás en 2000 hoy están apareciendo los hijos de los militares sí también eso es súper heavy de que son disidentes de sus familias y denuncian que sus padres fueron asesinos violadores y ahí aparece algo muy griego de por qué el hijo tiene que cargar la culpa del padre y Jimena cuando porque cuando se estrenó por encargo del olvido venía una década toda la década del 90 que finalmente con el retorno a la democracia el teatro también cambió un poco el estilo en donde parecía omitirse estos temas porque se estaba como se había conseguido finalmente nuevamente volver a la democracia exacto y ahí justamente ocurre tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena un cambio que tiene que ver más con un acercamiento malo que era el postmodernismo toda esta cosa de la puesta en escena más loca el dos textos más fracturados etcétera pero tú cuando vuelves o cuando se presenta por encargo del olvido pareciera ser que podía ser un gatillante en esa vida que no porque se supone que estábamos felices que estábamos como recobrando aquel retardo que habíamos tenido cultural en todos los años de dictadura eso no significó que algunos otros compañeros teatristas tuviesen como alguna crítica con lo que estaba haciendo yo creo que debió haber había nunca la recibí directamente pero si había más que el contenido mismo creo que nadie se quería cuestionar que tocáramos esos temas pero creo que había una a ver habían dos cosas por una parte era poner estos temas incómodos en escena y por otra parte la forma de ponerlos en escena era una forma súper realista y en esa época era como no el realismo no o sea había que alejarse de todo lo que fuera realista porque yo decía pero si yo quiero hablar de esto y quiero vincularme con los espectadores quiero llegarles a ello no quiero hacer algo que los deje fuera que creo que en ese minuto el teatro también estaba yéndose a sus lugares por momentos tan herméticos que yo recuerdo hasta el día de hoy mucha gente dice yo no sé mucho de teatro pero y digo en qué minuto la gente siente que tiene que saber de teatro que tiene que pasar por un magister para ir al teatro o sea y hay algo que estamos haciendo muy mal nosotros yo creo si dejamos fuera el espectador porque es el elemento esencial del teatro entonces sí sentía que lo que nosotros decíamos como compañía en cuanto a contenido de poner estos temas y al mismo tiempo la forma de tratarnos si era visto como algo como es un poco tradicional es como ¿por qué no innovan? ¿por qué hay que innovar en la forma si no es algo orgánico que el texto reclame? ese era nuestro cuestionamiento pero sí sentía yo que había como dos líneas nosotros estamos defendiendo la historia lo pregunto porque justamente en esos años aparece el nuevo recambio generacional que es donde aparece la Ana Archa la Francisca Bernardi y la misma Lucía que empiezan a tener como textos bastante loquillos que nosotros mismas leemos era como ¿qué están hablando? ¿qué pasa acá? y sin embargo por otro lado estaba como tu obra cartelera miradas súper distintas porque eran miradas que simplemente se iban hacia otros lugares de la realidad en esos textos y al mismo tiempo nosotros estábamos haciendo esto que como que nos resistíamos a dar vuelta a esa página no era algo consciente insisto era algo así como ¿de qué queremos hablar? bueno ¿qué pasa con esto? ¿cómo la gente desaparece? la gente no desaparece a la gente la secuestran a la gente la matan a la gente la torturan la gente no desaparece lo que estaba ya no estaba ¿cómo es eso? y por eso nos metimos en esos temas que resultó caer en el tema de la memoria por ahí no sé qué más tenemos el plano de la sala de la estarria esto es una reliquia la estarria 90 que ya no existe ahora podemos ir a tomar café la estarria 90 lo que existía antes claro cuando entrevistamos a la Inés tenía una todo como su mamá la había dejado todo como en cartelita en la ficha todo ay Natalia se me hizo la pega yo no como ven yo no no estoy buscando que tenía en algún minuto tenía esas las fotitos de bueno aquí está Lucía una que te quería Lucía me encanta el Jimmy Baton me encanta el Jimmy Baton aquí está la naturaleza muerta esa era la ficha un volante más bien la ficha era más grande claramente este es el contrato con la estarria ¿cómo se iba la entrada cuánto el porcentaje 100% 100% 100% lo de la estarria pero nosotros fuimos a ver incluso cuando la cosa estaba como en obras o sea me acuerdo fuimos con la Laura guagua y había polvo por doquier andaba con la Laura tapándole para que no haga la polvo está bien sí pero sí eso fuimos a ver las tardes mucho antes pero ya cuando estrenamos ya era un teatro así muy muy decente le pongo esto